El investigador de la UN indaga sobre la responsabilidad social de las empresas públicas de Medellín como parte de una motivación ética por el acceso de los jóvenes de escasos recursos a la educación superior. Hace 2.500 años se comenzó a hablar de la ética y del hecho de que lo que me debe motivar a mí a actuar correctamente debe ser la felicidad que me genera el acto justo, equilibrado como el acto de la responsabilidad social para la educación superior y solo hasta hace muy pocos años algunos estados a nivel mundial han comenzado a darse cuenta de que las empresas públicas e incluso también las privadas tienen una responsabilidad en garantizar el acceso a los jóvenes a la educación superior. Desde 2007 funciona el fondo EPM a través del cual esta empresa en alianza con otras entidades públicas y privadas ha permitido que cerca de 22.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 accedan a una formación universitaria. En segundo lugar me interesa conocer que tan felices son las personas que están dirigiendo grandes empresas en el país y cuando digo que tan felices no es que tan sorrientes andan día a día sino que tanto se dan cuenta que servir a los otros le da significado a sus propias vidas que es un tema que poco se ha indagado. Esto a raíz de las altas tasas de suicidios de personas de las altas élites en países del primer mundo por lo cual cobran relevancia movimientos como la logoterapia evidenciando que una de las mejores maneras de dar significado a la vida es interesarse en las necesidades del otro. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.